La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Seccional Sogamoso, está comprometida con la acreditación institucional de alta calidad multicampus, logrando prosperar en procesos académico-administrativos. Actualmente, nuestra Seccional Sogamoso cuenta con 8 programas de pregrado, 9 programas de especialización, 4 programas de maestría y 1 programa doctoral, obteniendo resultados significativos en temas a evaluar como misión y proyecto institucional, estudiantes, profesores, procesos académicos, visibilidad nacional e internacional, investigación y creación artística y cultural, pertinencia e impacto social, procesos de autoevaluación y autorregulación, bienestar institucional, organización, gestión y administración, recursos de apoyo académico e infraestructura, recursos financieros, graduados. La acreditación institucional multicampus es un proceso que realizan las instituciones de educación superior. El mismo busca optimizar la vida académico-administrativa de la comunidad universitaria, en relación con su misión social, humanista y profesional. Para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la metodología incluye la elaboración de un informe detallado con base en los criterios emanados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Dicha información será corroborada por pares académicos, quienes nos visitarán el próximo año. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se encuentra en el proceso de reacreditación multicampus, en el cual participan todos los estamentos al unísono.